Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Yeri's Style. Yo soy Erika y hoy les tengo un video diferente también. Yo sé que todas mis reseñas las he hecho de perfumes o bueno, fragancias que tengo en mi colección, pero la verdad hay muchas fragancias, un montón, que he probado y que al final no terminé comprando, ya sea porque me gustaban pero no las amaba o no me gustaban o me eran indiferentes y siento que hay mucha información que no les he brindado por eso. Y justo este video trata de cubrir ese vacío que tengo con ustedes y con algunas fragancias que me hubiese gustado reseñar. Y hoy les tengo un testing de cuatro, cuatro fragancias de lanzamiento. El primero es Versace Dylan Blue, luego tenemos Flora Futura de Mugler, también les voy a hacer un testing de Goldfresh Couture de Moschino, y luego Scandal by Night de Jean Paul Goutier. Así que comenzamos con Goldfresh Couture. La botellita es completamente dorada, yo la he visto en persona, es muy bonita, es bien bonita, fuera de lo común. Y he podido testear esta fragancia, es un eau de parfum, la tengo aquí en la mano, pero voy a aplicarme nuevamente para tener esa primera impresión, aunque ya tengo toda la impresión porque la probé por muchas, muchas horas. Bueno, Goldfresh Couture es una fragancia bastante limpia, muy, muy limpia. Además es afrutada, le siento mucho la nota de Durazno. También las notas cítricas y las florales. No siento tanto el jazmín, siento que ha sido más opacado por la nota de Ruy Barbo, que es una nota que la he podido ya percibir en varias fragancias últimamente, ¿no? O sea, es una nota que ya se está volviendo bastante usada, y la verdad me gusta, sí, me gusta mucho, pero... Siento que este es un perfume muy distinto, fuera de lo común. Si te gustan este tipo de perfumes, que quizá te pueden descolocar a primera impresión, porque es un aroma que nunca en mi vida he percibido, no creo que haya nada igual. Limpio, afrutado, sí me recuerda ligeramente a un producto de limpieza. Para ser muy honesta, sí me recuerda a eso. La compraría... Yo creo que... No sé, aún estoy en duda. Siento que es tan, tan diferente que tendría que también acostumbrarme un poco a este aroma. Pero si tú quieres algo que marque la diferencia, quieres impactar, porque, créeme, cuando uses esta fragancia, vas a impactar. Definitivamente, si alguien la siente, va a decir, ¿qué es lo que he olido? Porque es muy único, de verdad. Aparte, la botella es bien bonita, y yo creo que debes probarla de todas maneras. No la compres a ciegas. Es un olor... Como no hay otro. Sí. Primero, testéala. Si te sientes cómoda con este perfume, cómpralo, porque su duración es muy buena. También hay una estela buenísima, buenísima. Yo le he dado... Me dieron ayer dos muestras, y yo le di una a mi mamá, y le gustó mucho. A ella le gustan este tipo de perfumes. Ya conozco sus gustos y sabía que le iba a gustar, así que le regalé una muestra y he estado usando. Bueno, acá concluimos con el testing de Gold Fresh Couture. Y si les ha gustado, sigan con el siguiente video, que es otra reseña de otro testing.